Capitulo 14 ¿Dónde está Luis? Él se preocupa con ti Hasta el final Vamos, no tenemos mucho tiempo Vamos a eliminar estas cosas Para Luis Vida, ven Hay un labo donde podemos eliminar los paracletas Tenía una locura que sabías dónde está Sua posibilidad más importante es nuestra casa y su sanción Estamos en la cima de la montaña Esa es la que miraría He hecho la encyclopedia Exacto Feliz de ayudar, ahora me vio Me vio en mí Fuimos cerrados sin previo visto uno a uno Nos llevaron a Al cuarto de al lado No sé qué ocurre en ese cuarto Acaban de llevarse a Anabel Probablemente sea el siguiente Tengo que pensar y Debo hacerlo con claridad Todos los infectados por la plaga Estarán a merced de Lord Sadler Y ordena trabajarán hasta la muerte Con una sonrisa de oreja a oreja No obstante, el anfitrión se convierte en algo tan simple Que deja de ser apto para tareas complejas Sin embargo, conseguimos desarrollar una nueva y superior especie de plaga No tiene una vulnerabilidad especial Pero las funciones cognitivas del anfitrión No se verán disminuidas Parece que el plan de inyectarse esta nueva especie a la chica Es muy importante que mantenga su inteligencia intacta tras la infección Todas las pruebas fueron exitosas Y los planes de producción en marzo salieron adelante El proyecto es un éxito rotundo Pero me encerraron Y los preparativos para inyectarse a la especie superior Se están llevando a cabo en la eventación de al lado Anabel ya no es la misma Su sonrisa ha desaparecido de su cara por completo Escribiré el único que me mantiene cuerdo No espero que nadie lea esto Capítulo 14 Una perca americana Osea se ve todo jodido pero Esas percas te llenan toda la salud ¿Tienes lo? D la esta ¿No? Adiós ¿Y los dos? 2 la de escopeta ¿qué es aquí? un depósito de carga son 5 medallones, ok un depósito de carga son 5 medallones es que carajo esa puta metra está chingona pero no me dan ni balas es que está las balas del rifle un depósito de carga son 5 medallones un depósito de carga son 5 medallones tiene que desconectar el control se supone que aquí hay 5 el depósito de chatarra, ¿no? que habían 5 medallones azules es que estáis ahí de aquí no salís os atraparé, ¿no? jajajajaja jajaja 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 Si es que honestamente Con lo limitado que estoy Ahí está Ahí está Apenas Miren por ejemplo Aquí está el primero, ¿vieron? Ok, aquí está el primero Tengo que ver que no se me haya olvidado otro Aquí, mire, mire, mire Ok, son tres Vean, ni según no había nada Ok, ver, mira, mi chionoc No hay nada Quargar la bauta Ok, started Si, ¿vale? No hay nada 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 No sé dónde más Allí a otro ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Falta uno ¿Dónde carajo estará? ¿Un tenedor? No creo Ahí está ¿Dónde vas? Ah, es locked ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo único malo es que sí se acaban las balas, pero es un putiza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! antes de que esto me matara ok si hace que se me olvide algo y después que tienes que apretar ify y 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 no ¿Estás bien? No, estoy bien. ¡Para esa lever! Ok. ¡Nos! ¡No hay nada! ¡Nos tenemos esto! Estoy lleno de esta madre No poder No poder No poder No poder No poder No poder Get this for me Leave it to me I'm actually pretty good at this stuff I'm actually pretty good at this stuff I have to be here I have to be here Ashley, damn it Get off me I have to be here I have to be here Present for you Present for you How do you like this? Thanks You're welcome Hello 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 ¡Gracias! 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 ¡Son rompehuevos! ¡Ha! ¡Ha! ¡Well done! ¡You pranabedán yourself ¡Religable! ¡Wilded! ¡What can I do you ball! ¿QuéBro-? ¡Un interesante 좋as! Uh, ¡I mean it en un buen manera, ¡of supuesto! ¡O wasma! ¡Oooh! ¡I´ll pay a gold quote! ¡AH! There you are, ¡as sup務't! es normal ganza come back anytime come back come back come back okay look that's a lift if we could do something about this wall a wrecking ball I got this I wear one you're serious is this what they teach kids in school these days I've never heard of driver's ed you're back you're back you're back you're back you're back ¡Ahí! ¡Está! ¡Tragáos esto! ¡Está! ¡Tragáos esto! ¡Está! ¡Tragáos esto! ¡Tragáos esto! ¡No se espera! ¡Asítes! ¡Vamos! 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 ¡Almostro! ¡Paste, Dave! Hijo de perra. 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 ¡No, Ashley! No había balitas. No había balitas. No había balas. Es que acabo de ir el piso de la zona. Seguramente no. No me dieron nada. jajajaj perdí Yo creo que sí Siguiendo sus órdenes La remodelación de la isla Lleguen en curso Las armas y el equipo de defensa Están preparados para eliminar Cualquier intruso Cuando hayamos terminado La isla Será una fortaleza gigantesca Estas defensas No aguantarán a largo de plazos Pero será suficiente Para hasta que completemos Nuestro plan Y una vez completado Estaremos mucho más Cerca de conseguir La dominación mundial Nadie Podrá hacer frente A nuestro poder Ya creo ser Goddamit Ahora empieza el juego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que pensé. No puedes salvar a ella, no puedes salvar a nadie. No, Cráuser. Ser un maldito para estos maniacos no traerá a tus hombres. ¿Y por qué? Revención en el gobierno? ¿Crees que ellos querían eso? Revención. ¿Crees que yo estoy haciendo todo esto? Para revención. ¿No es lo que es todo esto? ¿Ves? En esa lluvia, yo tenía una revelación. Lo más importante en este mundo es el poder, sincronizado. El poder. Los Illuminados me dieron eso. Sabes, siempre eres un maldito. Pero al menos tuviste algún tipo de código, algún honor. Ve a ti ahora. Ve a ti ahora. ¡Esto de reminiscente! ¡Mirá y traiga fuego, soldado! ¡Hm! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay lugar para correr! ¡Vamos y luchamos! ¡No hay lugar para correr! ¡Vamos! ¡Esto es, soldados! ¡No puedes mirar! ¿Estás realmente haciendo esto? No es demasiado tarde. ¡Vamos! ¡No tenemos que irnos de la misma forma! ¿Vamos con eso? ¡No Guilden! ¡No se muro! ¡Puedes entregar todo esta manera! ¡No ponemos que lo piensan! ¡Maldito decirlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero yo no esperaba nada más. Después de todo, yo sé que te protesta mejor que cualquier persona. Es una maldita maldita que no puedes ver la verdad. ¡Fulls break! ¡Everything! ¡Nos podemos protesta nada! De la forma que vas a ir, no habrá nada más para protesta. ¡Has sabido eso de vez! ¡That's where you're wrong! ¡I didn't know a damn thing! ¡Now I do! ¡You can't deny this power! ¡That's right! ¡And turn into a freak like you! ¡You gotta be out of your mind! ¡Always trying to get the last word! ¡Come here! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡De lo que tienes que hacer! ¡Ah! ¡Ah, eso es justo! Por favor ¡Pointé bien, Leon! Exacto, lo hizo bien. Bien, mal, pensé que había algo ahí. Y se acabó. Y nos vemos en el próximo.